Sé que dije que el amor no sirve Pensaba que nunca me iba a pasar Pero mi cuerpo te exige Siento que me muero y se me va el aire Me vacío, me vacío y no consigo ponerle un freno Estoy frenética, así como me mira me tensiona Y si no paro, loco, patética Sentía que no había solución Aunque busqué más de una respuesta Pero parece que si esta se me hace easy Calma, me ansiedad Todo lo que me das Estoy bien si estás cerca Voces de tu boca Ah, 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 ah Pa' calmar mi enfermedad Te necesito ya Estoy tirada de la cama y me llega un text Ah, miro, es tuyo, me arreglo, ¿qué haces? Estoy lista en diez Fantasma que busca mi alma Seguro eres mi karma Pero tengo esta alarma y tú eres el único que me da calma Sentía que no había solución Easy, easy, easy Borré de raíz Easy y sin ti No puedo seguir Easy, easy, easy Borré de raíz Easy y sin ti No puedo seguir